Hola, un saludo desde Facilware.com Vengo a traeros una serie de tutoriales para lo que es la limpieza y mantenimiento de Mac OS X En concreto vamos a trabajar sobre Mac OS X Lion, la última versión Y bueno, ya sabéis, el propósito va a ser los trabajos de limpieza y un poco el mantenimiento que podemos darle a nuestro ordenador Para que sea más fluido y vaya mejor en todo caso Este primer video tutorial se va a centrar en lo que es el arranque del ordenador Bien, el primer paso que debemos hacer es, como ya estáis viendo, tener un escritorio limpio, por favor No tener un escritorio, pues, digamos, como este Olvidaros, olvidaros de todo esto Un escritorio sin iconos, sin aplicaciones, sin archivos por ahí Incluso habrá gente que tenga, bueno, pues, archivos montados, las carpetas de los archivos montados El archivo zip, el descomprimido también, todo por ahí tirado No, ¿por qué digo esto? Mirad, voy a hacer una captura de un trozo de la pantalla del logo de Facilware Y como veréis, os crea, lo veis aquí en la parte derecha, una previsualización de lo que es la imagen Lo mismo pasa si fuera un vídeo Hace una previsualización de un vídeo, si fuera un PDF, una previsualización del PDF, del Word o de cualquier tipo de archivo Todo esto hace que cuando nuestro ordenador arranque, tenga que cargar esta carpeta Que al final y al cabo es una carpeta de Finder, como es la de escritorio Y cargar la previsualización de todos los documentos que tengamos aquí ¿Vale? Así que lo primero, mantenemos limpio nuestro escritorio La segunda tarea va más sobre qué pasa cuando arrancamos el ordenador Si nos vamos a Preferencias del sistema Podremos ver aquí en Sistema, Usuarios y Grupos Clicamos Y en la pestaña de arranque tenemos las aplicaciones que se arrancan cuando inicia nuestra sesión ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo tengo el Growl, que es el sistema de notificaciones El Quicksilver, tengo Dropbox porque quiero tener accesible siempre esa carpeta desde que inicio Luego tengo Flux, que bueno, es una aplicación que tengo sobre la gestión del brillo a lo largo del día Y tengo Mail Cada vez dudo más que Mail lo deba de tener y que deba arrancarse cada vez que inicio mi ordenador, mi Mac ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando inicio el Mac no sé si voy a querer en ese momento ver el correo Ver una página web Imaginar que tuviese aquí puesto también Google y cada vez que, o sea, Chrome Y cada vez que inicia el ordenador se me abriera Chrome Pues bueno, no sé hasta qué punto Entonces, voy a coger y voy a quitar Mail Lo selecciono y aquí abajo pulso la flecha, el botón de menos Vale, en este momento Mail no se me abrirá cuando inicie mi Mac Si lo quiero añadir, pulso la tecla de Mac Y lo busco dentro de las aplicaciones Voy a buscarlo en la M Mail Y ahí estás Añadir Pensar qué pasaría si, por ejemplo, añadiera algún programa Tipo, no sé Vamos a ver, Color, por ejemplo Que ya tiene su peso El DVD Studio Pro O Final Cut, que también estará por aquí Final Cut Pro Claro, son aplicaciones de mucho peso Y que va a hacer que se ralentice el arranque de nuestro ordenador ¿Vale? Así que mantener esta lista lo más limpia posible Y las menos aplicaciones que necesites realmente Estos son mis dos primeros consejos Continuaremos en el siguiente video tutorial Con más consejos, más trucos Y siempre, eso, intentando que nuestro ordenador se mantenga limpio Se mantenga lo más sencillo posible Y con todo eso, seguro que ganamos Un poco de velocidad Algunos gigas, ya veréis en otros tutoriales Y, bueno, pues que todo vaya un poco más fluido Un saludo desde